Y sean todos bienvenidos al blog, miles de besos y gracias a todas las que están aquí en mi canal de blog apoyándome y hoy quiero estar viendo decoraciones navideñas, pues sí, ya el espíritu navideño está aquí también en la casa porque por donde quiera ya vemos la navidad y quiero en este canal de blog enseñarles las decoraciones navideñas que hay en Ross Pues sí, vámonos para Ross y vamos a ver qué decoraciones navideñas habrán por ahí Ustedes ya saben que ahí si ustedes quieren cosas bonitas, pero también con unos precios geniales pueden ir a Ross donde se encuentran y son unas ofertas excelentes Entonces vengan conmigo para Ross, vamos a ver las decoraciones Por cierto, ya está en la casa los disfraces de los niños de Halloween y unos regalitos que les estoy comprando También se las voy a enseñar, pero bueno, ya eso sí va a ser cuando regrese porque no me va a dar tiempo a hacer tantas cosas Tengo que recoger a Sofía después en la escuela, aquí en la casa tengo que hacer varias cosas también de edición Y bueno, ahora mismo vámonos para Ross a ver las nuevas decoraciones navideñas para este 2021 que les quiero mostrar en este canal de blog, mil gracias a todos los que están aquí Miren qué cosa más linda esta Esto es una belleza, amigas y amigas, miren qué rosa más bella Y amigas y amigos, ya llegué aquí a Ross a mirar todas las decoraciones para esta navidad Miren este muñequito en $8.99 como con un trineo muy cómico También estaba este Santa como una escalerita Este estaba en $17.99 Estos eran unos como snowmen así, tres Este me gustó muchísimo, blanco en $27 Este farolito muy navideño porque bueno, ven el arreglo que tiene adentro, súper bonito Había muchas de estas cajitas que me gustaron, estilo rústico En $5 lo vi una oferta muy bonita Podemos hacer muchísimas cosas con estas cajitas o bandejitas Esto en $6.99 me encantó porque me encanta contar los días de estos que faltan para la etapa de Christmas Bueno, ustedes saben que en Ross siempre las ofertas son buenas Estos los queridísimos gnomos en $6 Habían varios gnomos Este estante tengo que decirles que estaba hacia atrás Este es un pinito metálico emplateado en $7 Las ofertas estaban en un estante hacia el final de la tienda Esta American Truck en $34 También aquí muchos lazos habían Pero vuelvo y les repito Este era un estante que había hacia atrás en la tienda Y estaban poniendo las cosas No había demasiadas Díganme si por donde ustedes viven ya Ross tiene muchas cosas de Navidad Esto fue lo que yo encontré Miren ya hay estos, de estos tapeticos Que por ejemplo, este yo lo veo más apropiado para adentro de la casa Porque no tiene el material de este resistente para la parte afuera Esta cinta la ven en $10 Las he visto más económicas en otros lados Esto, bueno muchísimo Esto sí había muchísimo Que son las faldas del árbol Esta miren con este doradito Plateadas en roja Eso sí había muchísimo Cartelitos lindísimos De los que nos encanta poner en la casa para la Navidad Estas copas las vi muy elegantes Yo las he visto en las decoraciones $5 muy económicas Y también me gustaron Esto para poner las velas Aquí hay de varios tamaños Vuelvo y les repito No había muchas decoraciones de Navidad en Ross Pero las que hay Ustedes saben que siempre las ofretas son buenas Miren esta estaba en $5 $6 más menos Y ya llegamos a la casa Miren la que está aquí conmigo ¿Cómo pesa? Miren a mi Sofía Say hi Sofía Di hola Hola amigos Habla algo, ver Hola amigos Eseña tu collarcito para que lo vean Mi mami Vin pa' mi flan en Sofía Si Yo le estuve comprando ese Que es un kit Porque ella una amiga Le había regalado un collar Y entonces Su amiga Trisha Le regaló un collarcito Y entonces yo le compré ese kit Y todos los que vinieron Ella lo regaló en su aula Y se quedó nada más con 10 Eran como 6 u 8 No recuerdo muy bien Creo que 6 Todos los regalos Eran de princesa A ver si vienes en el estudio Se quedó con el de Cinderella Miren que bonito está Esto Lo venden en Walmart Yo lo compré online En Walmart Y vamos a ver los disfrazos A ver Déjame sentarte aquí Ay que pieza Vamos a sentarte aquí Ahí va Déjame poner esto un poquitito para atrás Espérate Sofía Espérate 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 Ay Ay lo pueden ver Bueno Entonces Espérate un poquito para el lado Sofía Miren Vamos a enseñarle Sofía Las cositas de Halloween Tenemos ella aquí Los regalitos de Halloween Ya lo vieron Ella ya lo vio Pero quiero enseñárselo a ustedes Y miren Esta se la estuve cogiendo a mi Sofía Miren que cosa más linda Este es el de Aurora Aurora Todo lo cogí en A ver Sofía Déjame ver Todo lo cogí en la tienda de Disney Fue por donde lo estuve cogiendo Y muchas de las cosas estaban rebajadas Este era uno de los que estaban rebajados Este Creo que no lo hemos abierto Sofía Ella lo vio pero no lo había Miren que cosa más linda ¿Te gusta? Miren la carita Miren la carita Miren que color Miren esto Miren que lindo está Rosa Mi segundo color ¿Tu favorito? Sí Miren que cosa más linda Este Dice que el precio era 49.99 Pero vuelvo y repito Yo lo cogí rebajado Y otro que ella tiene Vamos a acercarlo Miren Miren que cosa más linda Miren que cosa más linda Otro de mi tienda De Snowball and Duffin Sofía Ella tiene el nuevo Es el de Blancanieves Porque yo se lo estuve cogiendo Este es de Justin De Spareme 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 No te lo has probado Pero les quería decir Que Déjeme dejar esto por acá Porque pasa ruido Mañana Es por la hora El que me gusta Eso de Halloween Ya se puso la ropita de Halloween Quiero decirles Que el de Blancanieves Déjame decir Sofía Quiero decirles Que el de Blancanieves No se lo he estrenado Sofía Porque yo se lo compré Para el cumpleaños De No te acerques tanto Sofía No, no No te acerques Ven para acá Échete para acá A mí Yo se lo compré Para el de Para su cumpleaños Y dos se lo tienen Y no se lo estrenaba Porque tenía otro disfraz ¿Verdad? Uy Que la quiero mucho Entonces Espérate Sofía Vamos a enseñar Las demás cosas A ver ¿Dónde pongo esto? Porque tengo que aguantar La que está aquí En el aire Miren para acá Ah Esto es Mi nuevo zapato No Mi nuevo zapato De Al ala De mi Seblo El de Aurora Miren Qué cosa Más linda Súper lindo No se lo ha estrenado Pero yo pienso Que lo exhiba Ese es para El disfraz De Snow White Espérate Sofía Vamos a Ten cuidado Que estás aquí Subida Miren Sofía Enseña esto Le escogí Estos Básquet Que son nuevos De Disney Miren Qué cosa Más linda Y alumbran Espérate Espérate Acá Es Enseñale aquí Creo que Miren Aquí lo ven un poquito Porque es que hay mucha claridad Sofía Esto tiene que estar de oscuro Miren aquí Ven que se enciende esto Todo esto se ilumina Y lo estuve escogiendo Son nuevos De este año De Disney Estos no los cogí en rebaja Dice aquí Que 20 dólares Pero había una oferta Que si cogías Dos Es de Sofía Esa es la de Aurora Es decir De Aurora Le cogí la corona Los zapaticos Y el vestido Pero la corona Y los zapaticos No estaban rebajados El vestido Sí estaba rebajado Y de Blancanieve Como ella tenía el disfraz De hace una pila de meses atrás Entonces lo cogí un día Entré en la página Y estaba la rebaja Y aproveché y se los cogí Nada más esta vez Le tuve que coger esto Y no los cogí zapaticos Y este le cogí uno Hola Hola Quítate eso muchacha Y mira Sofía Sofía coge este Para enseñarles el otro Miren Miren para acá Uno para Sofía Y uno para yo Sí Qué lindo Entonces Tienen esto que alumbra Y por aquí dice así Trick or treat Me encantaron Son de este año Porque ellos tienen uno De hace ya Como tres años De Disney Pero este Hace rato no les cogía de Disney Y bueno Dale Ve a jugar Y para hacer tus cositas Y ya le estoy rebajando Y miren Qué cosa más linda La de Aurora Miren qué linda está Eso Fíjate para acá Miren Miren para acá A Lola De princesa A ver Sofía ¿Cuál es la princesa Que más te gusta a ti? ¿Cuál es la princesa Que más te gusta? Dime Bella Es la Lola Ella la que más le gusta Es Bela Y tiene el disfraz ahí Ella es la Lola también Sí Pero el de Bella Tienes el disfraz ahí Que fue el de tu cumpleaños Tienes el disfraz ahí Tiene los zapaticos Tiene la corona Tiene los Los aretes El collarcito Todo eso lo tiene ahí de Bella Pero bueno Ya lo usé en su cumpleaños Lo he usado una cantidad De Halloween anterior Y el de Aurora Es la primera vez Que lo tiene Vamos Y me está pidiendo Que le haga Me está pidiendo Que le dé melón Entonces Si Entonces Tengo este melóncito aquí Este lo compro mi esposo En Costco Y voy a estar lo picando Ahí Ahí ven Déjenme picárselo Para que No se fijen En el reguero que hay No se fijen En el reguero Costco Y ya le estuve Lejando el melón a Sofía Pero quería decirles Para que se ponga Porque ya se pone emocionada Y se pone feliz Con sus cositas Ustedes saben Que este tapa de Halloween Es súper especial Para los niños A ellos les encanta Quiero decirles Que yo No acostumbro Nunca he Decorado Dentro de la casa Pero si nos gusta Decorar Una parte Súper 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 Bonita Que es La parte de afuera Con detalles Y ustedes lo verán Cuando yo lo haga Ya ustedes lo estarán viendo Pero esto Sin dudas Me gustó cantidad Súper bonito Ya ven que ahí alumbra Miren Este de aquí Ahí está alumbrando Miren que bonito está Y bueno Si me gustó Escogérselos Y miren Tuve que cerrar Todo Porque llegó Ahí está Lo ven El jardinero Y aquí Vamos a salir Para afuera Tuve que cerrarlo Todo 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 cerrado Porque bueno Cada vez que él viene Nosotros cerramos Toda la parte de adentro Pero miren para acá Miren como está esto Quería enseñarles Miren esto Lleno 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 De hojas Yo creo que vamos a tener Que quitar los asientos De aquí Miren esto Todo repleto Repleto Miren para acá Miren esto Yo creo que los asientos De aquí No van a durar mucho Esto A lo mejor Ya esta misma semana Los quitemos Porque es muchísimo Lo que está cayendo De este árbol Ustedes saben El árbol Que está aquí arriba Este Que está aquí arriba Quiero ahora comerme Algún snack Déjenme ponerlos Aquí un momentico No les grabo Porque he estado Editando un video Y déjenme buscar Un snack rico Que les voy a enseñar Esperen Esperen un momentito Aquí está Aquí está Aquí está El snack Qué cosa más rica Y voy a ponerme Unos cuantos aquí Este bultito Nada Nada Una cosita de nada Es que tenía Muchas ganas De estar comiendo Y ahora van a ver Que estaba aquí Editando Y por eso No les había grabado Así en un tiempito Tienen las cosas Sofía todavía Ahí quedó organizada Y aquí En la oficina Y pues sí Estoy aquí En la oficina Esta es mi área De la oficina Y lo voy a cerrar Aquí porque estaba Entrando el sol Mírenlo aquí No sé si lo ven Lo ven por aquí Estaba entrando el sol Y mi esposo Fue a buscar A Justin Fue a buscarlo Un momentico A Eric Y yo me quedo aquí Que estoy terminando De hacer un videito Y quiero que este vlog Lo vean mañana Mañana pensamos Mi esposo Iba a salir Hoy es jueves Mañana es viernes Quiero subir este video El viernes Y me encantó también Enseñarles las decoraciones De navidad Ya he empezado A ir a unos cuantos tiendes Y mirad las bellezas Que hay de navidad Ya también nos estamos Preparando para Halloween Como vieron con los disfraces Y déjenme terminar Esto de aquí Me voy a comer las chips Estos los Como estilo Mejor dicho Nacho Me las voy a estar comiendo Miren con las hojitas rojas Estas son las de tres Yo que les enseñé En el video anterior Me voy a terminar De comer estas Y ya después Les enseño la comida Y las cosas Ahí tenemos pijamas nuevas Tenemos pijamas nuevas También se las voy a enseñar Mi esposo Que está aquí Pero está sin camisa No lo voy a enseñar Pero les puso esto A Sofía y a Dios ¿Y quiénes son los Que siempre más gozan? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben qué son? Mírenlos aquí ¡Oiga! ¡Bien! ¡Aceptar! Bueno, esto se lo estuvimos poniendo El fin de semana Que vinieron las amistades Lo pusimos para todos los niños Y ellos gozaron ahí Pero ya Ahora Ya lo dejamos A veces fijo ahí Excepto los días que llueva Y eso Lo dejamos fijo Porque ya el sol No es tan constante Pero en el verano Ese sol Pone el plástico Un poco suave Lo decolora Y entonces nosotros Lo quitamos Y se lo poníamos Nada más cuando ellos querían Y lo otro Es que en el verano Hay tanto calor Que para saltar Se cansan Pero ahora con el frío Es todos los días de hoy Miren para acá Y por cierto Esto lo compramos En Amazon Si lo quieren para sus niños Esto lo compramos en Amazon Si encuentro el link Se los comparto Pero ya fue hace muchísimo tiempo Esta sí es la marca Que es la buena Esta de aquí Esa es la marca de ahí Sophie Sophie Say hi Que no se ¡Hi! Te amo Déjala jugar Voy para adentro Que estoy en la cocinadera Y mi esposa está por aquí Después los saluda Ya cuando llegue la La nochecita Después los saluda Que está haciendo el sis Te amo, baby Miren Ahí lo pueden ver Miren a mi Sofía Por cierto Miren el día está nublado Y por acá está el sol Lo pueden ver Por acá está el sol Y ahí está ¡Sophie! Wow Tú estás muy grande Dale, tírate Te amo, Yeji Eres mi vida Te amo, Sofía La comida de los niños Que va a ser Pollo en salsa Aquí lo ven Lo hice aquí En la horita Saben la que más me gusta Y arrocito Arroz blanco Y ya Les voy a servir Para que coman Y aquí estoy Con pijama nueva Sofía Enseña la tuya Miren la de Sofía De unicornio Sí Ahora se lo enseñamos bien Y quiero enseñarles aquí Miren Y estoy haciendo Arroz Estilo así Paella Aunque nada más Tienes chorizo Y camarones Estoy haciéndolo Muy rápido Porque estoy revisando El video Que seguramente Ya han visto Ustedes En mi canal principal Vayan por allá Para que vean Este de decoración Vayan por allá Y si se están preguntando Cómo hice el arroz No se fijen Todo lo que hay aquí atrás Ustedes saben La vida de mamá Bueno lo hice Con este arroz Que es mi favorito De toda la vida Este arroz de aquí Que es el jasmin Con este arroz Utilicé chorizo español Este chorizo Que nos gusta a nosotros Porque hay otros chorizos Que no son iguales Este es estilo español Bueno dice que es Auténtico de España Ya termino Este ya voy Miren dice que es Auténtico de España Este lo compramos Por Amazon Y es este Porque no lo utilicé Con clero Es este estilo De chorizo Que pueden ver Aquí no lo utilicé Con clero Y también utilicé Camarones Esto que lo compramos En Costco Esto es lo que compramos En Costco Y le estuve poniendo vino Y para darle El amarillito Este bijol Este es como el color Para que se ponga amarillo Bijo Y bueno muy fácil Echa su aceite de oliva Que lo tengo aquí atrás Déjenme cogerlo Lo tengo aquí Miren Ponen en el aceite de oliva El chorizo Para que vaya soltando Así toda esa grasita No se que más Después ponen Los camarones Lo empiezan a dorar Un poquito también Y después Posteriormente Ponen el arroz Yo le pongo Agua Y vino Un poco de agua Y vino Vino rojo Vino tinto De este Es el que me gusta Echarlo a mi No me gusta ponerle Vino blanco Cuando es así Estilo paella Y ya Miren Aquí pueden ver Cómo está quedando Miren ahí Y bien bajito Bien bajito Poquito a poco Bien bajito Bien bajito Se hace Completamente Yo le puse también Cebollino Pueden ver aquí Los green onions Los que sean Green onions Aquí Y bien bajito Bien bajito Se hace perfectamente Y si necesita Un poquitico más Le ponen Por ejemplo Un poquitico de vino En este caso Si quieren que quede más Así mojadito Se pudiera decir Poner un poquitico De vino más Y ya Vamos a dejarlo así Bien bajito En la cabeza Y así Es como ha quedado Los rojos Miren Con chorizo Y camarones Bueno Esto está Exquisito Exquisito Vamos a comer Y buen provecho Para los que estén comiendo Los voy a acompañar Con ensalada de pepinos Eso es con lo que Voy a estar acompañando Lo que de por sí Ya hice un poco Por acá Mírenlos acá Y ya terminé de comer Ya terminamos de comer Mi esposillo Y ahora Sofía Está por aquí Quiero enseñarles la pijama Sofía Enséñale la pijama tuya Miren Miren qué linda Es de Costco Miren cuántos emojis tiene Y baja la cabeza Para que te vean Miren Es de un unicornio Vuelto a mi Sofía Y la mía Por cierto También es de Costco Y es como si fuera De Harry Potter Miren Tiene la hacha Y tiene los espejuelitos Me encantó La pijama está Súper suavecita Me hizo Mi historia De Rainbow Dash A Un bloco Sofía hizo solita Todo esto Que es una historia Mírenla aquí Hoy En mañana En mañana En nuevo Sí Hizo su historia Y aquí me la estaba leyendo Y bueno Voy a dar ya por terminado Este vlog Mil gracias a todas Las que me acompañaron Aquí hasta el final Que vieron el vlog completo Espero que les haya gustado Muchísimo Las decoraciones Las cosas que les enseñé De Halloween En las cosas En familia Tengo que ir para allá atrás Están fregando todo eso Y mil gracias A todas por mirar Y recuerden que me apoyan Muchísimo con sus likes Y también Si no están suscritas Pueden suscribirse al canal Mis besos Sofía Más tiras besitos Bye 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 bye